En estos tres años de pontificado, el Papa Francisco ha ido más allá de las palabras y nos ha hablado también con sus gestos. Cuando se celebra el Mes de la Divina Misericordia y a casi un año de la convocatoria del Año Extraordinario de la Misericordia, este 11 de abril, descubramos los gestos con los que Jorge Mario Bergoglio intenta guiarnos por el camino de la misericordia. Un poco de misericordia rende el mundo menos freddo y más justo. Tenemos que entender bien esta misericordia de Dios. Numerosos han sido sus gestos de humildad. Es frecuente ver al Santo Padre bajarse del papamóvil para demostrar su amor por el prójimo. En sus traslados ha roto el protocolo o con una simple visita sorpresa ha brindado alegría al más necesitado. Son tantos pequeños y grandes gestos que obedecen al comandamento del Señor. Gestos pequeños de todos los días. Gestos de acción a un anciano, a un niño, a un malado, a una persona sola y en dificultad, sin casa, sin trabajo, inmigrata, refugiada. Gracias a la fuerza de esta palabra de Cristo, ognuno de nosotros puede hacerse próximo verso el hermano y la hermosa que encuentran. Gestos de proximidad, de proximidad. Compriamos este gesto, como lo ha hecho a Van Ghee, tanto sencillo como fortemente simbólico, a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado. La misericordia del nuestro Dio es infinita e ineffable. Desprimamos el dinamismo de este misterio como una misericordia siempre más grande. Yo diría que una misericordia en camino. Una misericordia que cada día busca el modo de hacer un paso adelante, un pequeño paso en la. La misericordia del nuestro Dio es infinita. La misericordia del nuestro Dio es infinita.